Agarrando esta clase de homenaje por parte de Iberoamérica me hizo llorar para hacer derecho, fue muy grande y muy fuerte la experiencia de entender que me estaban dando algo muy importante para mí y para mi carrera y especialmente para todos los latinos en todo el mundo que sepan bien cada vez que alguien recibe esta clase de honor de parte de toda la industria iberoamericana porque eso representa el premios platinos es una cosa muy importante para toda la industria de Iberoamérica eso para mí es muy muy especial y estoy aquí para decirle gracias a todos los que participaron para darme este honor es un orgullo ser latino